En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy yo como la da el mundo Que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Os lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda, creáis Ya no hablaré mucho con vosotros Pues se acerca el príncipe del mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda Que yo amo al Padre Y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos trae la paz Es el príncipe de la paz Pero también nos trae complicaciones Lo dijo en una ocasión ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división No porque él quiera la división Sino porque cuando él enseña y vive Genera en contra de su deseo Genera la división Lógico Lo dice San Juan en su prólogo Cristo vino Cristo vino Y los que no querían ver su luz Hicieron todo lo posible para apagar esa luz Terminaron matándole Pero resucitó La paz de Cristo no es como la del mundo ¿En qué consiste la paz del mundo? Hay una paz de las dictaduras La paz de los tanques en la calle La paz de que aquel que se mueve Simplemente es fusilado Esa es un tipo de paz Nadie puede decir nada Nadie puede protestar Nadie puede reclamar un derecho Y esa paz la imponen Todavía hoy muchos Pienso en países Como Birmania Por ejemplo Como Venezuela Cuba Hay una paz Que es parecida Más sutil Pero terrible Como se impone No tienen tanques No fusilan a nadie No llenan las cárceles De momento todavía Con personas disidentes No tienen archipiélagos gulags En Siberia Pero tienen Otro tipo de cárceles Por ejemplo Esta semana pasada Un señor Presbítero Anglicano En Inglaterra Fue metido en la cárcel Porque En Londres Allí lo hemos visto En las películas De que de vez en cuando sucede Se subió en una banqueta Y empezó A predicar Las palabras del Evangelio Sobre la homosexualidad No dijo nada No atacó Simplemente recordó Lo que enseña La Biblia Y entonces Le denunciaron La policía Se lo llevó a la cárcel Venía El señor tiene 75 años Estuvo en la cárcel Una noche Al día siguiente Le pusieron en libertad Sin cargos Porque no había Insultado a nadie Solo había Dicho lo que decía La Biblia Sobre la homosexualidad 75 años Un sacerdote Anglicano En la cárcel Solo una noche Pero en la cárcel No le hicieron Torturas Pero ya Tuve que estar En la cárcel Y hay otros Que simplemente Porque no van A favor De lo que el mundo Dice que tienen que ir Sufren persecución A veces Es una persecución En los Empleos En los Trabajos Si no quieres Hacer Lo que te obligan A hacer Te despiden Y puede ser Porque Estén obligándote A hacer algo En contra de la vida O en contra De la propiedad Es decir Que te estén obligando Por ejemplo A corromperte O que te estén obligando A realizar cosas Como por ejemplo A los médicos A realizar abortos Es una persecución También Hay otras Muchos jóvenes Sufren persecución Un acoso Trevendo Por parte De sus compañeros Amigos Si no cedes A las pretensiones De Liberalidad O libertinaje Sexual Eres mal visto Si no Tomas droga Quedas fuera Del grupo Si no te emborrachas Eres alguien Que no eres cool Que no estás En la onda Son persecuciones ¿Qué paz Es la que nos da Cristo? ¿A qué paz Se refiere? Porque la paz Del mundo Consiste en eso En Haz Lo que te dicen Obedece No protestes No pienses En cambio La paz de Cristo Es la paz interior La paz De la conciencia San Pablo Cuando estaba En la cárcel Decía Cargado de cadenas Decía Que la libertad Y la palabra De Dios No estaban Encadenadas Nuestra paz No nos la puede Quitar nadie La paz De la conciencia La paz De saber Que estamos Con el Señor Y la paz Que nos da Saber Que hay vida Eterna Y que todo esto Que nos hacen Incluso lo peor Que nos puedan hacer Todo esto Por duro que sea Por amargo que sea Por terrible que sea Todo esto pasa Todo pasa Creemos en la vida Eterna Muchas veces He meditado Sobre Lo que le pasó Al Cardenal Pell Aquellos Trescientos Y pico días Que estuvo En la cárcel Aislado Sin poder Celebrar Misa Víctima De una calumnia De aquellos Que querían Callar su boca De aquellos Que querían Evitar La reforma Que él intentaba Aplicar en la iglesia En la cuestión económica Calumniado Masacrado Por los medios De comunicación Sin honor Con su vida En riesgo Como digo Estuvo aislado Pero fue Por su protección Porque si no Le hubieran Matado Los presos Y este hombre Aguantó Porque creía En Cristo Y porque sabía Que aunque hubiera Tenido que estar así Toda la vida Al final Los jueces Decidieron Que era Inocente Pero aunque hubiera Tenido que estar así El resto de su vida Sabía que había Vida eterna Esta es nuestra Paz Hay vida eterna Y lo que pasamos aquí Por ser fieles a Cristo No puede De ninguna manera Turbar Nuestra conciencia Estamos con Cristo Hay vida eterna Y cualquier cosa Merece la pena Antes que perder A Cristo Y perder la vida eterna Que así sea No puedeちら No puede No puede